Su programa de zoonosis y plan de tenencia responsable del municipio largó la campaña de vacunación antirrábica. Vamos a estar estos tres días, es decir, martes, miércoles, jueves y viernes aquí en el barrio Los Eucaliptus y después vamos a ir avisando porque vamos a ir recorriendo todos los barrios. Las personas que se acerquen con su mascota, ¿tienen que traer alguna documentación y ustedes les entregan algo? Nosotros les entregamos, ¿no es cierto? Sí, un comprobante de la vacuna y tienen que traer el perro nada más. Eso, siempre desde las 17 horas a las 20 horas. ¿Esta vacuna, cada cuánto se coloca? Anual, es anual, una vez al año. Vamos a tratar de pasar por todos los barrios sin dejar ninguna zona, sin vacunarnos, ¿no es cierto? Como cada vez que lo hemos hecho, siempre hemos ido barrio por barrio, ¿no es cierto?, vacunando. ¿Esto también sirve un poco para hacer un relevamiento con respecto a lo que es la población de perros en la ciudad, en qué condiciones? Sí, por supuesto. Además, vamos a recepcionar los reclamos de los vecinos. Podemos también dar turnos de castración, que es algo que también hacemos desde hace bastante nosotros, ¿no es cierto? Bien, ¿dónde funciona habitualmente el área de zoonosis? Zoonosis está en Donovan, la canera está en Donovan, ahí en la canera está la canera municipal y el quirófano. Bien, las personas para cualquier tipo de atención deben solicitar un turno. Sí, 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 hay un número telefónico. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a 14 horas. Nuestro plan, nuestro programa apunta más que nada a eso, a concientizar a la gente de una tenencia responsable. O sea, la gente debe entender que si va a tener una mascota, y una mascota lleva su cuidado, lleva su alimentación, y más allá, también tiene que tener en cuenta que implica un costo, un gasto. Y la responsabilidad es que si vos quieres tener un perro, podés tener los perros que quieras, pero siempre y cuando no molesten al vecino. Nosotros tratamos de hacer hincapié con que no nos larguen los perros a la calle, porque es un problema serio, provocan accidentes, muerden gente, se muerden entre ellos, son robados. ¡Gracias!